9 Curiosidades y Cosas que no vistes en el avance de Sentibabler Al inicio en el sueño de Marinette podemos ver a Trix el Kwami del Zorro, esto es debido a que Marinette le permitió a Alia tener su Miraculous permanentemente, siguiendo la trama de la historia después de Optigami. También se ve como Marinette tiene miedo y dudas de haberle entregado el Miraculous a Alia, y sabe que Shadow Mod estará en busca de ella, afectando a sus familiares y amigos cercanos, para conseguir su Miraculous y saber la identidad de Ladybug. Nuevamente vemos a Borbujeo, que apareció por primera vez en el capítulo 9 de la primera temporada de la serie, siendo Nino akumatizado. Aquí lo más probable es que Nino no sea akumatizado, y como se menciona en el nombre del episodio, es un sentimonstruo. Nuevamente veremos como Shadow Mod sale de su guarida para enfrentar a Cat Noa y a Ladybug, ya que piensa que esta vez sí ganará la lucha, debido a esto Cat Noa será encerrado en una burbuja, poniéndolo en riesgo. Algo que nos deja con mucha duda, es como Marinette se va a transformar en la burbuja, si la familia de Alia está cerca, ¿quién sabe qué manera hará para que no revele su identidad? Si tal vez Alia como reina de Roach, la ayude creando una ilusión para que su familia y los villanos no se den de cuenta. Ladybug aparece con su nueva transformación, esta vez con la fusión del Miraculous del caballo con el de la mariquita, dando por nombre como Pegabug. En esta escena al parecer Ladybug le quitará a Shadow Mod del objeto donde está el sentimonstruo, y es en un vaso de café ya que se puede ver como Shadow Mod se preocupa. Este capítulo se estrenará por primera vez hasta el 6 de julio en Brasil. Esto ha sido todo lo interesante de este nuevo avance, si sabes de otro detalle o algo que se me olvidó mencionar, no olvides de comentarlo. Antes de terminar el video, le quiero mandar un gran saludo para Oriana Ortiz, Mr. Steven, Brian Kai, Jesús Giovanni León, Gabriela Neco Chan, José Miranda, Mariana Wando, Víctor Franco González, Flege Split, Alex XD, Rebeca Melara y Masi74 Abakin. Gracias por todo su apoyo Tatseros, y nos vemos en el próximo video. Estos son otros videos que pueden interesarte, así que si quieres ver alguno, dale solamente un click.